¡Hola! de agradecerles por todo el apoyo que me brindaron durante este año 2018, fue un año de verdad que no solamente crecimos como comunidad, sino que nos unimos mucho más, tengo muchas seguidoras con las cuales tengo contacto a diario y eso me hace muy feliz así que motivo de eso quise hacerles un sorteo, pero en esta ocasión yo quiero que más personas ganen, so en vez de hacer un premio super grande, lo que estoy haciendo son diferentes premios en diferentes días, así que les voy a hablar un poquito de cómo es el sorteo y todas las reglas e información importante que van a necesitar, ok, so el giveaway o sorteo se llama Christmas Countdown Giveaway o sea, contando para la Navidad so básicamente elegí 10 días alternos para sortear un premio esto quiere decir que vamos a sortear los premios un día sí y un día no, va a ser durante el mes de diciembre hasta llegar a el día de Nochebuena que es el 24 so preparé 10 mini kits que les voy a dejar las fotos por aquí y como dije, tendremos 10 ganadoras o ganadores los chicos también pueden participar si se maquillan o si quieren regalarle algo a su novia, a su prima, a su mamá es un buen regalito también para Navidad así que todo el mundo puede participar como dije, los sorteos se harán en días alternos por lo que se van a publicar a las 10 de la mañana de los días 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 y 24 si miran el calendario básicamente lo estamos haciendo lunes, miércoles y viernes y vamos a publicar el o la ganadora el día siguiente el sorteo cerrará a las 10 de la mañana del día siguiente y la ganadora se va a publicar a las 10 de la noche y como son sorteos interdiarios tienes la oportunidad de participar en todos no hay un límite de participación para eso ok, so ahora hablando de las reglas la regla número uno es que me tienes que dar follow en mi Instagram arroba talizúcar se los voy a dejar todo en la cajita de información la segunda es que tienes que estar suscrito a este canal de YouTube que le puedes dar al cuadrito rojo que está aquí abajo y por último en las publicaciones que estarán subiendo a Instagram con los productos y los premios tienes que etiquetar a tres amigas en esa publicación ahora la información importante que creo que todo el mundo se va a preguntar y me excusan que es que tengo todo aquí escrito lo primero es que no hay límites de mención puedes comentar cuantas veces quieras siempre y cuando todas las amigas que etiquetes las tres amigas sean distintas no se puede repetir en una misma foto pero si la puedes repetir en otra por ejemplo si tallaste a María, Juana y Elizabeth en la publicación del día 1 también las puedes tallar a ellas mismas en la publicación del día 3 del día 4 del día 5 eso no importa pero en la misma publicación si tienes que etiquetar personas diferentes pero no hay ningún tipo de límites so a tallar un segundo punto muy importante es que el perfil debe estar público por lo menos el día que estés participando porque es la única forma que podemos verificar que estés cumpliendo con todos los requisitos otro punto es que el sorteo es completamente internacional eso no importa en qué país estés puedes participar no hay problema con eso y bueno esa fue toda la información importante pero también les quería comentar que tenemos entradas extras que van a subir tu chance de poderte ganar uno de los premios ok so la primera entrada extra es publicar esta imagen en las historias de tu Instagram tiene que ser tu perfil personal no puede ser un perfil creado únicamente para sorteos tienes que utilizar los hashtags yo soy del glam squad y sorteo y no te puedes olvidar también de etiquetarme para que la publicación me salga y yo la pueda ver la segunda entrada extra es comentando aquí debajo con el hashtag yo soy del glam squad cuál es tu parte favorita de la navidad qué es lo que te gusta de esta época del año tan bonito y la tercera forma de ganar una entrada extra es suscribirte a mi lista de correos de mi nueva página que estaré lanzando próximamente no lo puedo decir fecha todavía pero puedes suscribirte desde ahora para que recibas muchos freebies regalitos contenido exclusivo y mucho más y nada yo sé que esto es mucha información para procesar pero todo 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 esto va a estar especificado en mi página van a tener el link en la cajita de información van a ver todo desglosado bien explicado todas las fotos de todos los premios solamente tienen que darle click a ese link pero se los voy a poner aquí también es www.talizucar.com slash sorteo ahí van a encontrar toda la información que necesiten y cualquier pregunta que tengan me pueden mandar un mensaje por ahí mismo les dejé una forma abajo para que me puedan escribir y me va a llegar esa información directamente a mi correo así que nada yo espero que les guste lo preparé todo con mucho amor no es un iphone pero todavía no llego ahí pero me alegro mucho de que muchas personas se hayan acercado y se hayan hecho parte de mi pequeña comunidad aquí en youtube de verdad que los quiero un mundo y como siempre les digo les mando un millón de besos chao la partida 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 la partida